Una ola de calor despide al verano con extremas temperaturas que se expanden desde el centro al este del país, dejando a más de 200 millones de personas expuestas a un calor peligroso, según el Servicio Nacional de Meteorología. Calor que desafía Nancy y su familia. Vinieron preparados. Todo el tiempo estamos colocándonos bloqueador solar, andamos con las gorras, bastante hidratación. Desde Arizona con temperaturas en los 100 grados, varias ciudades en Texas también en los tres dígitos y hasta Chicago podrían tener esta temperatura por la humedad en el ambiente. Un fuerte sistema de alta presión se mantiene ubicado en la costa este de los Estados Unidos, provocando temperaturas récord, ya que actúa como un domo de calor. Durante este lunes hemos visto temperaturas entre 10 a 15 grados por encima de lo que es normal. Más calor récord es posible todavía mañana martes. El papá de Paloma no escatimó en protector solar para disfrutar de los rayos del sol. Se ve un poco exagerado, pero es que el clima se incrementó desde ayer y hoy se intensificó más, entonces queríamos salir, pero obviamente protegiéndola. En la capital estadounidense, la alcaldesa declaró una emergencia por la ola de calor hasta el próximo jueves, lo que permite que se habiliten centros a través de la ciudad para que las personas se refresquen. Según expertos, los periodos de mucho calor y humedad pueden causar problemas médicos y de agotamiento. Si puede evitar estar al aire libre, se lo recomienda. Vamos a estar una hora porque si está calorcito aquí afuera, entonces una horita y ya con eso está por el día. Su pequeño Lucas disfruta del agua refrescante de la fuente, mientras meteorólogos pronostican que hasta este fin de semana, unas 38 millones de personas seguirán bajo las altas temperaturas. En Washington, Zulema Salazar, Noticias Telemundo.